No es el sorteo de la Lotería de Navidad, pero deberíamos de estar igual de atentos a su resultado. Se trata del sorteo de composición de las mesas electorales de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril. Para ello, se ha celebrado un pleno extraordinario en el consistorio, para designar a los miembros de las 57 mesas electorales de la capital. En total, 513 personas han sido elegidas. Unos datos que se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento de Ávila. Bienvenidos, es tiempo para la información en su televisión más cercana. Los temas más relevantes de esta jornada se los anticipamos ya en titulares. Comienza el mes de abril con vistas, como hemos dicho al inicio, a los comicios generales. En esta jornada, la cabeza de lista al Congreso del PP de Ávila, Alicia García, ha estado en el barco de Ávila para hablar de diversos temas de actualidad, entre ellos el transporte. Del mismo modo, el presidente regional del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha estado en la capital en una reunión sectorial. Ha sido la imagen del fin de semana y no se ha producido en Ávila, tampoco en Castilla y León. Miles de personas han viajado a Madrid para formar parte de la manifestación La España vaciada, en la que se reclaman soluciones para la despoblación y los mismos derechos para las personas que viven en el mundo rural. En este primero de abril hay más asuntos, como las actividades que han centrado las miradas en la capital y en la provincia. Sonido de las campanas, el sonido de antaño, el que recuerda la época de Santa Teresa. Ese ha sido el que ha protagonizado el concierto de este año con motivo del cumpleaños de la mística. A esta cita se ha unido una nueva edición de Teresa Ilumina Ávila, en la fachada del convento de la Santa. Sonido y luz en su 504 aniversario. Y en la provincia, tradición. Máscara Ávila ha demostrado en Piedralaves que las costumbres de nuestra tierra están muy vivas. Con máscaras, atuendos, música y folclore, el municipio se ha vestido de gala para honrar a nuestros ancestros, apostando por el futuro de esta actividad. En deportes, el Adolfo Suárez acogía el derbi, una instalación de la que hablaremos acerca de su futuro, pero en cuanto al resultado, victoria encarnada. El Real Ávila se hacía con la victoria ante la cultural deportiva cebrereña 2-1. Los encarnados, que fueron más efectivos, se hacen con los tres puntos ante el cuadro verde y blanco, que perdía antes del descanso, a Juanma por lesión y a Super porque era expulsado. Un encuentro que registró un gran ambiente en el Adolfo Suárez y que en tiempo de deportes se lo mostraremos. Y en baloncesto, Ávila Auténtica, Carrefour del Boulevard, en serios problemas. El cuadro Verderón caía en Vic por 78-71 y queda penúltimo clasificado del grupo A2 de la Lez Plata. Con las matemáticas sobre la mesa, las cuentas salen. Hay que ganar todo y esperar el fallo de los rivales. Pero las sensaciones y los contrincantes no invitan al optimismo. Nos quedamos con esta imagen en cuanto a lo meteorológico. Las nubes han hecho presencia en la capital. Se esperan las lluvias al igual que en el resto de la provincia. En cuanto al mercurio, este ha descendido en la mínima a 4,9 en la capital a las 8 de la mañana, mientras que en el puerto del Pico ha superado por poco los 0 grados a las 6 de la mañana. Comenzamos en la provincia. La cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el Partido Popular, Alicia García, ha visitado hoy el barco de Ávila. De esta manera se ha querido acercar a los vecinos del Tormes y del Corneja. Ha hablado de distintos asuntos. Desde el barco de Ávila, la candidata del Partido Popular al Congreso de los Diputados, Alicia García, se ha comprometido a trabajar para que el transporte público en la comarca de Barco Piedraita vuelva a parar en los municipios. Porque es cuestión que el gobierno socialista también ha negado a los pueblos esas paradas, esas frecuencias de autobuses por nuestros pueblos de Ávila y de esta zona en concreto y en particular. Y por tanto consideramos muy importante retomar y tener y escuchar la sensibilidad de los alcaldes, de la zona, de los vecinos. En esta localidad del Alto Tormes, Alicia García, acompañada del alcalde de Piedraita, Federico Martín y de la concejala del barco de Ávila, Beatriz Sánchez, ha recogido las necesidades y demandas de los vecinos. García ha recalcado que Pablo Casado será el mejor presidente para la provincia de Ávila, porque conoce sus pueblos y los problemas, necesidades y demandas de estos. El Partido Popular es un partido que está íntimamente relacionado con el campo, con el medio rural, con nuestros pueblos, con sus gentes, con sus paisanos y no son palabras vacías, sino son hechos ciertos y reales, primero porque hemos apostado por el municipalismo frente a otros partidos. Necesidades como mantener la educación en los pueblos, acercar la sanidad a través de los consultorios locales, impulsar la industria agroalimentaria o implantar telecomunicaciones de calidad. El Partido Socialista en este caso ha roto un acuerdo, ha echado a la basura un acuerdo que había del anterior gobierno del Partido Popular, que era llevar la banda, bueno, internet ultra rápido al medio rural, el programa 300%. Una jornada que se ha completado con la visita a Piedraíta. Seguimos con el PP porque Ávila ha acogido un foro de familia e igualdad de oportunidades con la presencia del presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco. Un encuentro en el que ha destacado la importancia de los servicios sociales a los que considera la tercera pata del estado del bienestar y más en una comunidad referente para el resto de España en este aspecto. Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado una serie de medidas para potenciar los servicios sociales a través de nuevas formas de conciliación, pensando en las familias, en los mayores, en los más vulnerables, tanto de las zonas urbanas como en las del medio rural. Somos un modelo de éxito, somos un modelo de éxito que queremos exportar y es nuestra contribución a la España de las autonomías. Se destinarán 400 millones de euros a políticas de atención a los 600.000 mayores de la comunidad. Se aprobará un plan de atención a las personas con Alzheimer y a las que viven solas en una región en la que uno de cada cuatro se encuentra en esta situación. Fortalecimiento de políticas para la infancia y los más vulnerables, así como con los dependientes. En los próximos cuatro años nuestro cálculo es que atenderemos a 80.000 personas nuevas, lo que alcanzaremos un total de 180.000 personas en nuestra comunidad autónoma. La exconsejera de Servicios Sociales, Alicia García, ha destacado los recortes que se han producido desde la llegada del PSOE al poder. Hemos perdido en Castilla y León 9 millones de euros de incremento para las personas dependientes y eso sin duda es un gobierno socialista que nos ha lastrado. Un encuentro en el que también participaba la candidata al Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Sánchez Reyes. Vamos a poner a Castilla y León, a Ávila, lo vamos a poner como ejemplo siempre del lugar donde la política se usa para arreglar los problemas de las personas, no donde los problemas de las personas se usan para hacer política. Un plan de accesibilidad, otro de inserción laboral con mejores condiciones para la mujer o una educación transversal en igualdad con el objetivo de luchar contra la violencia de género, son otras de las medidas previstas. El partido político Actúa presenta las caras principales de su candidatura al Congreso de los Diputados por Ávila. Encabezada por José Alberto Novoa le acompañan Eva García y María García, una formación que en clave municipal ha anunciado que en los próximos días realizará una propuesta a las fuerzas políticas progresistas para conseguir que deje de gobernar la derecha en Ávila. Actúa ha presentado su candidatura al Congreso de los Diputados coincidiendo con la manifestación contra la despoblación España vaciada y como una opción más para el votante de la izquierda. Es necesario recuperar una izquierda sensata, constructiva, transformadora, seria, que aporte soluciones y propuestas a los problemas de la gente y se deje de batallas internas, de persecuciones o de confluencias que al final no llegan a ningún término. Actúa no viene a dividir el voto de la izquierda, sino que Actúa viene a recuperar un espacio a la izquierda del PSOE que se ha perdido, que los que pudieron o intentaron o creyeron que lo podían ocupar no lo han hecho. Aprovechar las posibilidades que ofrece el medio rural en esta tierra es uno de los principales ejes de acción. Por ello proponen que Ávila sea un laboratorio de transición energética, aunque para ello reivindican mejoras. Son muchas las carencias en materia de infraestructuras o en creación de empleo que denuncia esta formación. Padece la provincia bulense. Tiene que incorporarse, por ejemplo, a la red de cercanías de Madrid, tiene que mejorar el transporte por carretera y tiene que posibilitar y facilitar las sinergias económicas y sociales que Ávila tiene y necesita para poder seguir desarrollando. En clave municipal, Novoa ha anunciado que en los próximos días realizará una propuesta a las fuerzas políticas progresistas para conseguir que deje de gobernar la derecha en Ávila y esperan tener una respuesta favorable. Juventud de Socialistas va a poner en marcha una campaña a través de las redes sociales para hacer hincapié en las medidas que el PSOE defiende en materia de juventud y es que aseguran que no van a dar un paso atrás en la apuesta por el progreso. De ahí dicen la importancia de los comicios electorales de este mes de abril y también de mayo. Afirman que entre las iniciativas planteadas por el PSOE está un plan contra el fracaso escolar y la adaptación de la formación profesional al siglo XXI. Ávila necesita más ciclos de formación profesional, un pacto de Estado por la cultura que proteja el impulso de la actividad cultural y el que apoya a los jóvenes creadores. Impulsaremos una ley de mecenazgo que incestive y favorezca el apoyo a la producción y el consumo cultural. Porque la campaña electoral está ya casi en marcha y una prueba de ello es que esta mañana se ha llevado a cabo un pleno extraordinario en el que se han sorteado y han sido designados los miembros de las 57 mesas electorales de la capital del 28 de abril. Casi 40.000 electores están llamados a las urnas el próximo 28 de abril en Ávila Capital. De ellos, 513 han sido elegidos también hoy como miembros, presidentes o vocales, bien en calidad de titulares o de suplentes, de las 57 mesas electorales con las que cuenta la ciudad, las mismas que en los pasados comicios. Han de nombrarse para cada una de ellas otros tantos presidentes y 114 vocales, todos ellos con carácter de titular. Además, deberán designarse 114 presidentes suplentes y 228 vocales asimismo suplentes. El proceso del sorteo se ha llevado a cabo mediante una aplicación informática puesta a disposición a este efecto por el Instituto Nacional de Estadística. Utiliza los datos del censo electoral de dicho organismo que se encuentra ya incorporado a la aplicación. Seguidamente efectúa un recuento de electores en las mesas electorales por grado de escolaridad y tipo de censo, cuyo valor es referencial, si bien constituye una operación previa que hay que realizar para efectuar materialmente el sorteo. Y se dispone automáticamente la ejecución de un proceso informático cuyos resultados se lee de forma nominativa. Cabe añadir que una vez que se notifique al ciudadano su designación para formar parte de alguna de las mesas, el plazo de alegaciones que marca la norma es de siete días. Más temas en la jornada. Ayer miles de personas acudían a Madrid para participar en la manifestación La España vaciada. La lucha por el medio rural ha sido una de las principales reivindicaciones. Con Soria como protagonista en cuanto a Castilla y León se refiere, pero también con presencia de Ávila, con varias plataformas, organizaciones agrarias y representantes políticos. La revuelta de la España vaciada ha hecho que en torno a 100.000 personas, según los organizadores, salgan a la calle en la capital de España para luchar contra la despoblación, entre otras cosas. Porque esta iniciativa nace con el objetivo de conseguir una vertebración y equilibrio territorial. Junto a Soria fueron muchas otras provincias de nuestro país las que llenaron las calles. Asaja, Ávila y UPA han secundado esta manifestación al entender que la agricultura y la ganadería de carácter familiar es la única que puede evitar el avance de la España vaciada. Asimismo, la plataforma Ávila Resiste también ha puesto de manifiesto que junto a iniciativas como esta, también tiene que haber una respuesta local con el objetivo de que después de las elecciones se cree una mesa contra la despoblación. En el plano político, Manuel Hernández, cabeza de lista de ciudadanos al Congreso de los Diputados por Ávila, estuvo presente poniendo de relieve la necesidad de visibilizar el mundo rural y que los jóvenes no tengan que irse de sus municipios por falta de oportunidades. Por su lado, el diputado provincial socialista Víctor Morújic también se desplazó a Madrid para dejar claro que ante la despoblación en el ámbito rural hay soluciones. Una cita en la que también participaban miembros de Podemos, porque el mundo rural llegaba a Madrid pero no para quedarse, sino para reclamar poder vivir en nuestros pueblos. Regresamos a nuestra provincia. La Guardia Civil detiene a dos individuos por tenencia ilícita de armas. Los hechos ocurrieron el pasado 21 de marzo cuando un miembro de la Benemérita que se encontraba fuera de servicio detectó un vehículo en el núcleo urbano de Arevalo con dos personas en el interior en actitud sospechosa. Finalmente, este solicitaba apoyo de la patrulla, de la Guardia Civil y de la policía local y en el registro del vehículo se hallaron dos pistolas, tres cargadores, munición y tres gramos posiblemente de hachís. Asimismo, uno de los varones también dio positivo en la prueba de alcoholemia, por lo que eran detenidos por un presunto delito de tenencia ilícita de armas y otro contra la seguridad del tráfico. Ávila se ha llenado de música, de color y sonido. El motivo, la celebración del cumpleaños de Santa Teresa. El concierto de campanas y el espectáculo Teresa ilumina Ávila concentraba a centenares de personas en el centro de la ciudad para sentir, para acercarse más a la santa. Este sonido, el de las campanas, es muy similar al que escuchaba Santa Teresa en su día. Desde 2014 en Ávila se desarrolla el concierto que las tiene a ellas, a las campanas como protagonistas. Yo creo que el aliciente este año de la iluminación ornamental de diferentes espacios donde se van a tocar las campanas como la catedral, como San Juan, bueno, San Vicente ya estaba iluminado, en este caso la iglesia de San Pedro. Además, como podéis ver, este año por primera vez con esa iluminación somos capaces de ver desde el diario público esas campanas. Con la ayuda de los campaneros de la catedral de Valencia y otros llegados desde Zamora, los abulenses y visitantes vieron y escucharon. Ávila cuenta con muchas campanas que son del 16, que son del 15, entre ellas tres de la catedral, entre ellas mucho más antigua la de las horas que apenas se ha oído, y ahora están marcando después del ángelus, van a empezar todas las torres a contestar a la catedral. Es decir, el diálogo que hacían los antiguos era, empezaba la catedral. Recuperar sonoramente lo que Santa Teresa y los abulenses escuchaban en ese WhatsApp, que llamamos Actuar, en ese WhatsApp del siglo XVI, que se escuchaba en la ciudad de Ávila. Y el resto respondía, así durante media hora de melodía con motivo del cumpleaños de Santa Teresa, porque en Teresa de Jesús se centraban las miradas, los focos, la luz y el sonido. 40.000 lúmenes y entre 40.000 y 45.000 vatios de sonido formaban parte del espectáculo Teresa Ilumina Ávila, que en esta ocasión estaba complementado con la música flamenca. Porque de una manera muy visual y especialmente sonora, Ávila ha felicitado a la Santa por su 504 aniversario. Ávila es tierra de tradiciones y la siguiente cita lo demuestra. La quinta edición de Máscara Ávila, celebrada en la localidad de Piedra Alavés, ha reunido a más de 8.000 personas, un festival que ya se ha convertido en la gran fiesta de la provincia en torno a las mascaradas de invierno y el folclore popular con las danzas del paloteo. De esta manera comenzaba el recorrido de Máscara Ávila. Cornamentas, telas de saco, pieles, pero sobre todo muchas máscaras han llenado Piedra Alavés. Piedra Alavés tiene muchas cosas bonitas, pero sin duda alguna lo que mejor tiene es sus gentes y que iban a poder ofrecer el acogimiento que Piedra Alavés daba a todos aquellos que nos visitaban. Ponen encima de la mesa todas las tradiciones ancestrales, todas las tradiciones de toda la vida, de todos los municipios. Un municipio que ha respirado tradición y cultura, un festival que saca a la luz la identidad y las raíces de los pueblos. Lo que hay que intentar es que los pueblos pequeños sobre todo sigan sus tradiciones y no se pierdan entre los más jóvenes. Es muy bonito juntarse aquí a todo el mundo, los que apoyamos las tradiciones de nuestros pueblos y lo pasamos bien. Esto lo conocía mi madre, mis abuelos, intentamos que no se pierda y por eso continuamos. Además de las máscaras y el inconfundible sonido de los cencerros o zambombas, Máscara Ávila sirve para dar a conocer la música y los bailes más populares de la provincia. En especial las danzas del paloteo. Han validado la idea de que también haya esa mezcla no solo de máscaras para que el folclore vaya creciendo y no desaparezca. En su quinta edición, Máscara Ávila ha sido de récord con la presencia de más de 8.000 personas que no han querido perderse esta tradición. Abril ya ha comenzado y por lo tanto la cuenta atrás hacia la Semana Santa es más evidente. En estos días se suceden los diferentes pregones. Sonsoles Sánchez Reyes ha sido la encargada de pregonar la Semana de Pasión Abulense en Valladolid. Como ya hiciera el pasado año en Madrid y en el orden que corresponde como pregonera de la Semana Santa Abulense, en esta ocasión Sonsoles Sánchez Reyes acudía a la Casa de Ávila en Valladolid para dar buena cuenta de lo que significa la Semana de Pasión de nuestra tierra. Para cualquier abulense el venir a pregonar la Semana Santa de su tierra es un honor magnífico, difícilmente expresable con palabras. Pero si uno viene a pregonar aquí a Valladolid el honor se multiplica por mucho, porque Valladolid es una de esas ciudades en las que pensamos cada vez que oímos Semana Santa. En su pregón hizo un repaso por las diferentes procesiones que recorren las calles de Ávila, en un acto en el que estuvo bien acompañada por compañeros y amigos. Tuvimos un gran acierto cuando pensamos en ella como pregonera de la Semana Santa. La verdad es que nos expone con una magistral sabiduría y con una pasión de verdadera de abulense que es nuestra Semana Santa. Siempre la Diputación Provincial va a estar apoyando los hogares de Ávila, como sabéis, y a la Semana Santa abulense. Una semana de pasión que este año coincidirá con la campaña electoral. El Partido Popular va a ser muy, muy, muy respetuoso con la solemnidad de la Semana Santa abulense y con la solemnidad de los actos litúrgicos y procesionales que tiene nuestra ciudad y nuestra provincia. Porque aseguran que la esencia de la Semana Santa abulense tiene que prevalecer. Las diferentes cofradías ya están a punto de salir a las calles. Y antes de los deportes les contamos una buena noticia, sobre todo para quien ha sido el afortunado. La suerte ha llegado a la localidad abulense de Ladrada, donde se ha sellado un boleto de segunda categoría de la Bonoloto del sábado. La persona agraciada recibirá más de 177.000 euros por haber acertado cinco números más el complementario de la combinación ganadora. Lo próximo son los deportes. Derbi provincial en el Adolfo Suárez y victoria para el Real Ávila. Los encarnados se hacen con el triunfo ante la cultural deportiva cebrereña, que no tuvo su mejor versión. La lesión de Juanma y la posterior expulsión de Super condicionaron el encuentro. El Real Ávila volteó la dinámica de los últimos duelos provinciales con un cómodo triunfo ante la cebrereña en un partido marcado por la expulsión del visitante Super. Antes de ese contratiempo, la cebre perdía también a Juanma, que se lesionaba y estará fuera en las próximas jornadas con rotura de clavícula. Fuera ya del terreno de juego vería el primer gol del abulense Javi de Mesa, que de chilena remataba en el área pequeña. Con el 1-0, con la lesión de Juanma y la posterior expulsión de Super se llegaba al descanso. Tras el paso por los vestuarios, Diego Ortiz cazaba en el punto de penalti para, con una bonita volea, poner el 2-0. Yo creo que los dos goles que nos hacen son dos goles que se pueden eludir, que no tienen mayor sentido que ese. Si bien es cierto que ellos han tenido, lógicamente, el control del juego, que en muchos momentos no del partido, que no es lo mismo. Pero sí que creo que el partido queda tremendamente condicionado por la expulsión de Super. Vila pedía penalti cuando en un buen movimiento era agarrado por los centrales y Mallorca después pudo marcar el tercero. No llegarían más goles en filas encarnadas, pero sí en las visitantes. Una mala salida de balón y un robo de Terleira que se la ponía Víctor para marcar el 2-1. Porque por sistema ellos dejaban muchos espacios y no los estábamos viendo y hemos querido tener un control del partido, pero sin profundidad. Al final es que pasan los minutos de juego, como ellos tampoco nos inquieta la portería, que luego sí que es cierto que han llegado dos centros laterales, si no recuerdo mal. Pero es que nos estábamos durmiendo nosotros y al final estábamos cometiendo cantidad de errores técnicos importantes. Y queríamos seguir la continuidad esa de la victoria afuera para hacerlo bueno en casa y lo bueno que lo hemos hecho. Nos hemos relajado en algunos momentos del partido, pero yo creo que hemos sido superiores a ello. Ese gol ponía además fin a la racha de más de 700 minutos sin encajar que acumulaba el portero encarnado Alberto. Un partido que siempre nos deja una buena imagen del estadio. Aficionados encarnados y verdiblancos no quisieron perderse el encuentro, al igual que las autoridades en este partido estuvieron presentes. Un duelo provincial siempre deja un buen número de imágenes diferentes. Comenzando por el palco, repleto tanto por el partido del que se trata como por las fechas en las que nos encontramos. Y siguiendo por las gradas con aficionados mezclados en los asientos de Adolfo Suárez, sobre cuyo futuro sigue sin haber buenas noticias y que acogió a un número de espectadores más alto de lo normal. En el terreno de juego, y aunque no es habitual esta mancha de sangre en la camiseta de Super, tuvo bastante que ver con la expulsión del jugador cebereño. Del lío con esa prenda y de unos pasos dentro del terreno de juego del interior verdiblanco, que fueron algunos de los motivos para que acabaran los vestuarios justo antes del descanso. Deportividad al final en césped y gradas como viene siendo habitual entre estos dos equipos que cada uno a su manera fortalecen al fútbol abulense. Ojalá que esas imágenes de deportividad se puedan ver la temporada que viene en el Adolfo Suárez. Una instalación en la que nos centramos ahora porque el proyecto de remodelación está en el aire, o al menos tiene que ser variado para que sea una realidad. Lo ha dicho el concejal de deportes. El proyecto de mejora del Adolfo Suárez, que incluye la construcción de una ciudad deportiva y otros espacios que hagan viable el futuro del club, está parado. Mejor dicho, está a la espera de ser modificado, porque sabíamos que la zona en la que se encuentra el estadio es calificada como fácilmente inundable. De ahí que se haya consultada a la Confederación Hidrográfica del Duero la posibilidad de construir algo nuevo en este espacio, ya que la entidad no puede emitir un informe hasta que no haya un proyecto finalizado. Eso sí, los técnicos municipales han emitido un informe tras esta consulta. Ese plan de viabilidad con arreglo a este decreto no reunía las características para que pudiera ser favorable en su caso. Una postura que conocen los dirigentes del Real Ávila. El 15 de marzo la presidenta de la CAHD ha estado en la ciudad viendo in situ el terreno, confirmando que según la normativa no se puede hacer nada nuevo ahí. Opciones ofrecidas, una parcela en Vicolozano-Brieva, donde se haría un nuevo estadio y el resto de instalaciones, o que la ciudad deportiva se construya en los alrededores del Carlos Astre. El proyecto todavía no se ha desechado. El Real Ávila sigue totalmente interesado en el proyecto, porque así no lo han manifestado. Por parte del ayuntamiento decir que hay un apoyo total y absoluto, y una intención de sacar adelante este proyecto, como he dicho anteriormente, porque es bueno para la ciudad, así lo consideramos, y bueno para el club. Y en baloncesto, malas noticias para Ávila Auténtica. Carrefour el Boulevard, derrota del cuadro Verderón ante Vic por 78-71, que le deja penúltimo clasificado en el grupo A2 de la Lez Plata. Los abulenses a dos victorias de la salvación, y con el basquetaberás perdido con buena parte de sus rivales, se complica la vida y la próxima semana de nuevo juega lejos de casa. Y ante otro rival directo, La Roda, están obligados a ganar todo y a esperar el fallo de sus rivales. Esta es la delicada situación a la que se enfrenta el cuadro de Sergio Jiménez. Vamos a conocer la previsión del tiempo. Llegan las lluvias y una bajada de temperaturas en La Moraña. Mañana se prevén chubascos y una máxima de 19 grados en Madrigal, 17 grados en Arevalo, todavía agradables. En Ávila Capital la lluvia será también la gran protagonista, acompañada de un descenso térmico en las horas centrales, llegaremos a los 16 grados no obstante. También se prevén lluvias por fin en la comarca Barco Piedralita con registros mínimos que rondarán los 0 grados y máximas cercanas a los 15. Por lo que se refiere al Valle del Tietar, las temperaturas máximas serán agradables, 20 grados en Candelera, 19 en Arenas, 17 en Piedralaves. Los chubascos de lluvia también serán protagonistas previsiblemente. De igual manera, el Valle del Alberche disfrutará de las necesarias lluvias y las temperaturas descenderán ligeramente con respecto a las de hoy. En el Barraco, por ejemplo, se llegará a los 16 grados 3 de mínima. En Tierra de Pinares el fenómeno más destacado será la lluvia intermitente. En las Navas del Marqués no se superarán los 13 grados de máxima. Así las cosas, mañana llegarán las lluvias por fin a la capital, según la previsión, y descenderá el Mercurio, una situación que se va a recrudecer en los próximos días. Incluso la nieve puede hacer acto de presencia el viernes. Pues de esta forma nos despedimos. Gracias por elegirnos para informarse. Un saludo.